Buenas noches, bienvenidos a este segundo encuentro con los medios de comunicación. Luego de esta victoria esta noche 4x3 ante las Águilas Ibaeñas, tenemos a nuestro dirigente Dave Jaws para las preguntas de ustedes. Tenemos la pregunta de Jordaniell Abreu. Adelante Jordaniell. Hi Dave, great job, great game. My question is, Steven Wilson has been working, has been working as the closer of the team. Did you, you will retain him as the closer or you will make a little change? I don't have anybody as the closer right now. Nobody's been told they were a closer. He's finished some games. He's one of our late inning guys. Jumbo, Cordero and he have been late inning guys when we've been leading. However, sometimes you close games, you finish games in the sixth inning. As we've seen in the World Series one month ago, Nick Anderson was closing games in the sixth inning for Tampa. So I have not designated anybody. Who finishes the game tomorrow with the lead will be an in-game decision. And before you guys find out who I'm going to use, I'm going to make sure our players know who they will be. And right now we left celebrating that Wilson finished the game on the mound with the W for us. Very good question though. Thank you. Bueno, dice que Steven Wilson no es necesariamente el cerrador del equipo, sino que está terminando los partidos. Que, por ejemplo, puso el caso de la Serie Mundial con Tampa, que había un cerrador desde el sexto episodio. Y que la idea es, posteriormente, pues ver quién va a ser el cerrador formalmente. Pero que por el momento, Steven Wilson está terminando los partidos y no cerrándolos exactamente. Tenemos a David Hernández con una pregunta. David, adelante. Buenas noches, Dave. Un buen partido el de hoy. Ciertos problemas con el abridor Stankiewicz en la primera entrada. Sin embargo, usted le dio el voto de confianza y en lo adelante, Stankiewicz pudo tomar el control del partido y poder detener a las Islas Ibaeñas. Háblenos sobre ese momento, sobre esa situación donde pudo dar ese voto de confianza a, perdón, a Kubiak, a David Kubiak. I understand that one. Thank you. The confidence I had was because of who he is as a man, Kubiak, and also the inning was a funny inning. He got two strikes on Robles right away and didn't execute two-strike pitch. There was a ground ball single by some kind of major league player, some kind of Dominican player, Melky Cabrera, who I love as a man. I want him to go 0 for 4 every time he faces us, but I love as a man. Ground ball single only because we couldn't finish Robles out. If there's not a run around first, that ground ball Melky hits. He's not fast enough to beat that ball out, so it's an out. And then Ligaris lays down a really good bunt. So we got bases full, nobody out, and Kubiak, really, it's just that he didn't finish Robles. So things transpired a little bit, and I believe he was still the best guy to get out of that inning and keep the game 2-0. And I challenged him on the mound to do it because of the man he is, and he did. And then he was able to go five innings, which you guys all saw. But it's not anything I did. It's what Kubiak did and the defense did behind him. Dice que le dio la confianza a Kubiak por la persona que es, por el lanzador que es, que a pesar de que tuvo problemas en el primer episodio con bateadores como Lagares, Cabrera, etc., los demás que le conectaron, son jugadores de grandes ligas. Muchos de ellos estuvieron en dos strikes, que no pudo sacar los outs, pero por eso él fue al montículo a hablar con él, porque sabía que podía completar esos cinco episodios, por lo menos como al final lo hizo, y pudo mantener al equipo de las Islas en dos carreras. Y de ahí en adelante, desde ese primer episodio, pues estuvo mucho más dominante. Tenemos una pregunta de Enrique Ramírez. Adelante, Enrique. Good night, Mr. Joust. Several players have indicated the fear of playing due to COVID infection. How does management handle the situation, and how does the established game plan change you? It's a good question, because the game plan changes every day, because there's no game plan. I've never gone through COVID before. Major League Baseball went through COVID for the first time in the States. Dominican Baseball is going through the first time for COVID. We have to adjust every day. We have to adapt. Some of the protocols might be different. Some of them might not help. But whatever helps, let's make sure they help so that people stay safe, players stay safe, families stay safe, the country stays safe, and we play baseball. And I'm all in on whatever we need to do, and so is our team. That doesn't mean they might not like all of them, but our team, our organization is ready to follow whatever it needs to for safety of the country. And we're in the same place. And we're in the same way. Gracias, Michael. Taking into account your age, you are in a higher risk condition than the players. How do you manage this emotionally? I say we try to keep the fear down to a minimum. I don't say we're doing anything in fear. That doesn't mean there's not fearful situations. But we're not doing anything for fear because of fear. These guys play baseball. They're facing 98-mile-an-hour fastballs up at their chin. Wilson's taking a line drive off his back. If they're not fearing that, they're not going to fear this thing right here. We respect it. And we're going to make sure that we follow the protocols so that we aren't fearful. And I don't know if that's translatable into Spanish. But we're not fearful for our families, for ourselves, for the game of baseball, and for what we love to do, which is play that game. And have the Dominican League finish with a regular season with Escajito winning. And then Escajito winning in the playoffs. And then maybe forcing people to have a Caribbean series and Escajito winning the Caribbean series. Thank you. Sobre la pregunta de la salida de Nate Low, que había salido por los contagios de COVID aquí en el país y de los equipos en la liga. Dice que estamos jugando béisbol y que la idea es que mantengamos el miedo lo más en el nivel mínimo posible porque estamos en esta situación complicada. Pero que la idea es concentrarse en jugar béisbol con las medidas, con los protocolos de salud que nos ordenaron a cumplir como equipos. Y que lo que hay que hacer es eso, mantenerse jugando béisbol para no transmitir un miedo por la situación que existe, sino estar concentrado en el juego de pelota. Y esta situación se va a seguir dando porque estamos en medio de una pandemia. Y pues la idea es concluir esta temporada, termina la temporada regular. Pero que la idea es no tener miedo, cumplir los protocolos, hacer lo que nos corresponde como equipo, como jugadores, como dirigentes, para llegar a feliz término. Pero la idea es sacar el miedo para poder estar jugando de la manera más concentrada posible. Tenemos a Jordaniel Abreu. Adelante, Jordaniel. Dave, me again. My question is, Walter Franco has been out with an injury and you have been using Stephen Allemise. What is the status of Franco right now? Well, he came up with the sore shoulder. He thought initially it was because of sleeping on it. It might have been from the last play he made two nights ago in the ninth inning. It's precautionary. Even in a 30-game season, we want to make sure that the players have the best opportunity to be healthy, develop, and be ready for our club at the end of the season and their clubs next year. So we're making sure that Wander's back, ready to go. And we'll see tomorrow. It's a day-to-day type of situation. It's nothing serious. We've been in contact with the Tampa Rays also. So I can't give you anything more than that. It's day-to-day. He's itching to play. And remember, you said Steve Allemise at short. We got that young man, Guzman, that finished the ninth inning. And the ball didn't get hit to him. But I would have loved to have seen the ball hit to him because Guzman can pick it. Sobre la pregunta de por qué estuvo fuera Wander Franco esta noche, él dice que por precaución tiene un problema en el hombro derecho. Hace par de noches tuvo una situación, pero que es una cuestión de precaución porque la idea es que a pesar de que la temporada es de 30 partidos, hay que tratar de mantener a los jugadores lo más saludable posible. Y de hecho hoy estuvo Steven Allemise, que hizo un muy buen papel a la defensa con una jugada increíble también al final del partido. Y tenemos profundidad en esa posición del shortstop. Por eso estuvo él ahí esta noche. Pero la cuestión de Franco es algo por precaución, una pequeña molestia en el hombro derecho. David Hernández, por último. Adelante. Sí, que nos hable un poquito. Van siete partidos. Que nos hable un poquito sobre cómo ha ido o cómo él ha visto que ha ido progresando la química y la integración de los jugadores entre sí para mostrar tanta energía cuando salen en el terreno. No, 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 no. Gracias por la pregunta, pero estoy hablando de una. Y hoy, nosotras, somos un buen equipo para estar con. Even si no podemos estar en la dugout. De la protocole, tenemos que estar en la dugout. Los chicos que no están playing son los lados. Even en la clubhouse, algunos chicos tienen que estar en. Pero yo te diré, ellos están locked in. Están rooting por su compañeros. Están rooting por mí, no para que me quede. Just so you know, in the bottom of the eighth inning, I told Jorge Mejía, our hitting coach, take me out of it, let's hit a home run. I didn't call the home run, but those players took me out of it. I didn't have to do anything, and we're better off when I don't have to do anything, and they enjoy that. Dice que la química dentro del equipo se ha visto muy bien. No le gusta hablar de los siete partidos anteriores, sino del partido de esta noche. Pero que el equipo le está pasando bien, se está divirtiendo. Lo vemos en el dugout, lo vemos en los entrenamientos. En el partido están, digamos, que unos en las gradas, otros en el dugout. Perdón, pero que dentro de toda esta situación estamos manteniendo el distanciamiento, seguridad para los jugadores. Estamos tratando de tomar las medidas para precisamente mantener la salud de todos. Pero que entre los jugadores le están pasando muy bien, se están divirtiendo, y eso es lo que ha hecho que el equipo sea exitoso hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Mr. Chaus. Gracias a todos. I got one thing. I got one thing. It's fun being a Sunday 4 o'clock game. Because at 12.30 at night after a 7 o'clock game, nobody's still around. You sports writers are around now. It's a 4 o'clock game. Do you want another hour? Yeah, and I grew up with a dad who was a sports writer, so I know that by 12.30 he wanted to go, I don't know what he was doing at the bar, but I think having a beer. So, nice having you guys here at a 4 o'clock game, answering some really good questions. Thank you. Thank you very much. Eso dice que está acostumbrado a terminar los partidos a las doce y media de la noche, que hoy empezamos a las cuatro de la tarde, pero que la idea es tratar de pasarla bien. Y, de hecho, va a probar algunas cervezas. Dijo, ¿verdad? Some beers tonight. Tiene tiempo para unas cervezas esta noche. Así que, thank you very much, Mr. Jowes. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Y hasta una próxima entrega, un próximo encuentro a través de esta videoconferencia. Buenas noches.